No hay amor, jamás me cargaste en el camino, aunque te mueres, no sé, no te quiero matar, te quieras matar, no podrás sentar, que tu corazón hable de ti, y me tendrá que ser, donde estés, con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidar me tengas prisa, y no podrás, con quien estés, aunque el demuestro es lo contrario, y nada me salirá yo, me recordarás, donde estés, quien te preguna por el pasado, me ganarás que tú estás, con quien estés, y si nos vemos a mi vida, mirarás la mirada mía, y mirarás la de él, y mirarás la mirada mía, que tú estás, 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 que tú estás. Esloven rinarfas, temer resultados, que tú estás. Y donde estés, vengan a animar tu vida, olvidarles de mi vida y no cantar. Con quien estés, aunque me demuestres como un buen, y déjame estar y algo me recordarás. Y donde estés, que no te pregunto por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, y si nos vemos más de un día, evitarás la mirada mía y buscarás su adentro.